Es una colección, se llama Lucho y Daniello, porque esos son los dos personajes principales que aparecen. Es una colección de distintos cuadros, algunos pegados con cinta, como si fueran puestos por alguien, no como exposición de arte, sino como alguien guardando recuerdos, que muestra distintos momentos de una pareja, básicamente. Ajá, muy bien. Bueno, ¿y eso cómo surgió? ¿Cómo fue la inspiración ahí? Y yo, además de ser pintora, también soy escritora. Entonces, esa es una historia que yo ya tenía desde antes. Y en un momento me dieron ganas de empezar a hacer cuadros para empezar a probar cómo se verían mis personajes, etc. Y cuando vinieron, vino la inscripción de los bonaerenses. Yo no sabía bien qué presentar y ahí se me ocurrió, ¿por qué no presento la colección esta? Entonces, complementé con algunos cuadros más, este, y lo acomodé y lo puse en un cartón para que se sostuviera todo, este, y así quedó. Una de las cosas que me preocupaba era que, decía, tiene que predominar el tratamiento pictórico, este, y definen a la pintura como el tratamiento de, este, de las manchas y las fluidas del pincel, no me acuerdo bien. Pero me acuerdo que había unos cuadros que yo los hice con lapicera de gel, en resumen, lapicera blanca, este, y me daba miedo de que me descalifiquen por eso, porque eso apunta más a dibujo que a pintura. Que ya hay otra categoría que es dibujo, entonces, me daba cosa de eso. Pero dije, bueno, son la minoría, me animo igual. Este, y también, bueno, eso, que dentro de esa misma cuestión también entra que a la acuarela no les gusta tanto considerar la pintura. Es pintura, pero no es muy recomendada. Se prefiere más el acrílico o el óleo. Bien, pero vos todo eso... Y el óleo es para gente con plata, así que yo hice acrílico. Pero vos todo eso lo estabas sabiendo de antemano. Sí, sí, sí. Siempre leo el reglamento antes de ponerme a hacer, porque, este, es re feo no leerlo y después darte cuenta de que no calificás. Claro, no te va a servir para que la completé. Cuando hiciste toda la producción y demás y leerlo posterior decís, como en vano, digamos, con ese objetivo. Y a la hora de la evaluación, ¿queda claro por qué vos sos medalla de bronce, la otra de plata, el otro no ganó ninguna medalla, o es muy subjetivo? Y en las primeras dos etapas es como que se nota más quienes van a destacar y, bueno, eso, como que se comprende bien bien por qué este ganó y por qué el otro no. Está más marcado. Claro, en la última, como ya están todos a un nivel muy parecido, hay muy poca brecha, este, ya es más difícil saber quiénes van a ganar y por qué. Este, pero yo creo que los otros dos puestos, la plata y el oro, los ganaron bien ganados, estaban buenos. ¿Qué eran? Este, uno era un autorretrato de una chica en un espejo, ser el oro, y el otro no me lo acuerdo. Hay mucha gente que piensa, no gané, y se desmotiva, y después no quieren volver más, este, que es medio feo pensar eso, porque en realidad, si vos seguís intentando, capaz en algún momento lográs. Claro. Este, y ahí es re lindo cuando podés lograr y viajas a Mar del Plata, conoces gente, este, eso. Claro, es como que sí, a ver, si un día te anotás y ya el primer año llegaste a Mar del Plata y ganaste la medalla de oro, está bárbaro, pero también lo otro está bueno, ¿no? Claro. Todo el seguir. Ir superando etapas de a poco e ir viviendo todo eso, también esa experiencia. Claro. Este, el problema es que mucha gente no comprende eso, digo, yo, este, no me desanimé, pero también tuve la suerte de pasar derecho el primer año que competí. Este, igual, no sé realmente al 100% en qué hubiera pasado, pero yo creo que si no ganaba, hubiera seguido intentando, porque también es una manera de ganar visibilidad como artista. Voy a intentar hacer una obra con más impacto. La verdad, yo sentía que no iba a tener tanto impacto mi obra, pero... Ajá. Digamos que ya le agarré la mano al... ¿Tenés más chances ahí? Ya sé el truco de... para seguir para adelante. Ah, muy bien. Lo que más le gusta al jurado. Sí. Sería más o menos... La originalidad, básicamente. Ajá. Bien. Este, la innovación. Bien, bien. Así que por ahí sigo y por ahí creo que voy a seguir ganando. Bueno, Uma tiene algo para los que están a través de YouTube, Uma tiene un muy lindo colgante. Vamos a mostrarlo, porque esa medalla de bronce en pintura sobre 18 vino también acá. Ah, sí, sí, levantála. Ahí está. Muy bien, ahí está la medalla, mirá. Sí, ahí está. Hermosa medalla. Ahí está, perfecto. Hermosa medalla. ¿Dónde la vas a poner esa? ¿Dónde se cuelga esa medalla, Uma? En el ropero. En el ropero. Hermosa medalla, ahí está, mirá. Ahí la acercamos. Ahí va. Impresionante. Muy bien. A ver, ¿cuánto pesa? Yo creo que es de bronce posta. Sí, sí. Puede ser, ¿eh? No creo que la de oro sea posta, pero... Está. Muy linda la medalla. Y la última, que ganó Ramallo, ¿cierto? Sí. La última de Ramallo. O sea, con eso cerraron el medallero de Ramallo. Y la única de cultura. De cultura. La única de cultura. Bueno, gracias, Uma, ¿eh? Gracias, Uma. Por haberte acercado a la radio. Gracias por invitarme. Felicitaciones. Gracias. A seguir disfrutando y a empezar a pensar en todo eso para... En lo que viene. A ver, ¿qué se programa y qué se produce para el año que viene? Sí. Felicitaciones. Gracias. 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 Gracias.